Bueno amigos, estamos buscando la entrada al recinto y estamos buscando el tema de las acreditaciones de verdad es que me estoy pegando un paseaco muy importante y espero que siga pagado antes de entrar por la entrada a sur, ahora me mando a la norte en fin, en una caminata estoy pegando, espero que merezca la pena empezamos Hola que tal amigos y bienvenidos al Cuartel General de Salidón hoy os vengo a comentar el evento del Madrid Gaming Experience al que fui invitado con ese pase de prensa que habéis visto que tenía en mis manos, así que muy contento y nada, la verdad es que me gustó más que el año pasado y me gustaría comentaros poco a poco todas las cosas que fui grabando para que vierais cuál fue mi experiencia yo estuve el domingo, es decir, fue el último día y la verdad es que eventos vi bastante pocos eventos pero bueno, la verdad es que las cosas fijas que estaban eso sí que pude verlo bien comencé por la zona retro porque esto estaba dividido en dos pabellones uno con la zona retro y el mercadillo y otro con la zona de gaming moderno de gaming contemporáneo, de novedades y demás y esto que estáis viendo aquí es básicamente una de las zonas de mercadillo con las tiendas de pegatinas había muy buen material, la verdad sobre todo en tema de juegos antiguos juegos descatalogados de cualquier consola había mucho material de Hama, como podéis ver incluso pregunté a esta gente que compraba o sea, que vendía baberos hechos a mano de cosas frikis que la verdad es que estuve a punto de hacerme con uno ya sabéis pero fijaos que ahí tenemos incluso discos blandos todo ese material artístico de Hama que la verdad es que yo os puedo garantizar que es un material muy valioso había incluso un poco de cómics y manga que ya veréis que también había cierta presencia de cosplay pero por lo visto no tanto como otros días fijaos que maravilla estas consolas este Amstrad la Panasonic esta que es la consola antigua también juegos de la Mega Drive entonces de 4 la verdad es que es un sitio que merece la pena ir con 100 euros en el bolsillo y volver con un auténtico tesoro fijaos que aquí una Playstation 2 una NES una Mega Drive todos juegos antiguos es que para alguien como yo que ha vivido todas esas épocas con muchísima intensidad de las consolas antiguas es una maravilla presencial esto fijaos la Mega Drive la Master System 2 que fue mi primera consola la Super Nintendo además todo además a modo museo tenemos aquí muchas consolas puestas en vitrinas como podéis ver y además Game nos ofreció estas otras vitrinas que por cierto estaban con más abundancia de consolas y de sistemas de videojuegos antiguos que el año pasado el año pasado había una buena cantidad pero este año había más había más sistemas que yo no había visto en mi vida cosas que seguramente son casi de los años 70 de esos sistemas iniciales que incluían la consola los mandos directamente o en fin esos inventos iniciales de Atari y estas compañías aquí tenemos la Master System 1 yo mi primera consola la primera consola de mi vida fue la Master System 2 que tiene que aparecer en breve pues la NES por supuesto no puede faltar incluso la Super NES que es la que está arriba la Super NES antigua me gustaría hacer la mención ahora que estamos viendo esto fijaos la Master System 2 que maravilla que recuerdos me da la verdad que os decía que me gustaría hacer mención viendo estas imágenes de uno de los canales de Youtube que tengo de mis favoritos super favoritos actualmente que es Pixel to Pixel y ahí todo el tema del gaming retro lo lo aborda de una forma magistral o sea no se puede tener más información sobre el tema aquí ya estamos yendo hacia consolas más modernas las Game Boy de todos los tipos yo también tuve mi Game Boy como habréis podido ver en el unboxing del del templo de vicio pero si si a mi me dio la sensación de que había más material de museo que el año pasado lo cual pues no deja de ser interesante yo no tenía demasiado tiempo para estar y no pude pararme mucho y además para colmo estaba yo solo ese no pudieron estar conmigo ni ócelos ni chiches ni siquiera a Matijuiz aquí como podéis ver justo se levantaron unas personas de la zona de jugoteca para probar y estaba la Master System 2 con precisamente el Sonic Chaos que fue uno de los juegos que yo tenía y que ya sabéis lo fan de Sonic que soy y la verdad es que me pasé un buen ratejo ahí me tiré como 20 minutos jugando a Master System y fue muy agradable la verdad es que las zonas de juego para las consolas retro eran más abundantes que el año pasado la zona retro está en general mucho mejor que el año pasado fijaos que aquí hay muchas zonas para probar juegos y había aparte de las mesas esas que habéis visto donde yo estaba jugando la Master System había otras zonas donde estaban las consolas de media generación tipo Nintendo 64 Gamecube y demás disculpadme aquí como podéis ver pues también había zonas en el mercadillo pues artístico de láminas estas zonas evidentemente de impresión pero había también puestos de artistas que ofrecían sus propias láminas con temática manga con temática cómic temática anime temática videojuegos mucho evidentemente ya sabemos que en todos los eventos en los que hay algo medianamente freaky como es los videojuegos y demás siempre aparecerán zonas que suele tener la gente de interés en común como el manga los cómics y demás frikadas todo al final todo forma dentro todo forma parte del mundo freaky al que al que se denomina actualmente y bueno incluso tuve oportunidad de estar en un en una pequeña charla de un medio de comunicación independiente que hablaba sobre la pasión sobre los videojuegos y como tenemos que abordarlos pero bueno lo pillé bastante empezado aún así ya os digo que fue bastante interesante bueno por supuesto como os digo no podían faltar esas figurillas el merchandising de todo tipo de cosas frikis ya sea de gamers de anime de manga como podéis ver también había armas de de réplica de armas antiguas había otra zona de katanas espectacular el mercadillo estaba muy muy completo y además tenías de todo no era uno de esos mercadillos en los que están todos los puestos clonados aquí tenemos dentro de la zona retro y de mercadillo este es el escenario principal donde habría después tema de exposición de gente haciendo cosplay otra de las cosas que me gustó bastante como habéis podido ver ahí al inicio de este clip es el tema de la comida me ha parecido que había bastantes más puestos de comida que el año pasado lo cual se agradece inmensamente por supuesto camisetas todo ese tipo de cosas la zona retro me gustó mucho la verdad aquí ya estamos en la zona del pasillo de transición de la zona retro y mercadillo y nos vamos hacia la zona del gaming moderno que también ha tenido grandes 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 mejoras respecto al año pasado a mi la verdad es que me he ido con otra sensación la sensación del año pasado fue si queréis ver la review os la pondré en la descripción la sensación que tuve el año pasado es que era un mírame y no me toques o sea era todo de mirar o de comprar y apenas había posibilidades de acceder a sitios de probar de jugar de experimentar el videojuego que es de lo que se trata precisamente esta feria según su nomenclatura pero como podéis ver aquí hay el pabellón 10 creo que era entero todo para probar videojuegos aquí es la zona de los dos escenarios principales de la zona del pabellón 10 del pabellón principal donde se estaba jugando en este día en el que yo estuve el domingo al league of legends y había bastante afluencia como podéis ver había colas tremendas para jugar en este caso al gran turismo es lo que estaban aquí ofreciendo pero ya os digo que todos absolutamente todos los puestos que había en este pabellón eran todos para para probar juegos había una cantidad de ordenadores tremenda evidentemente muchos de ellos para probar los juegos en concreto y otros eran simplemente esponsorizados por fabricantes de hardware que querían pues hacer digamos alarde de la potencia de sus de sus máquinas que como podéis ver lo menos de hp estaba pues cantidad de ellos todos los fabricantes que os podéis imaginar msi y demás como podéis ver todo todo las escenas de antes eran un montón de puestos para jugar y eso no eran profesionales era todo gente para probar los videojuegos había puestos de 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 battlegrounds había puestos de diferentes incluso había como podéis ver modelos de de coches originales diablo 3 o sea es decir juegos tanto novedosos como juegos que no son tan novedosos pero evidentemente son modernos las presentaciones de xbox y demás aquí tenemos en esta pared del pabellón era todo de conducción y a diferencia del año pasado como os vuelvo a decir la gente tenía posibilidad de hacer una cola una pequeña no demasiado grande cola para probar esos juegos de conducción todo teniendo al lado pues esos coches de rally auténticos que la verdad es que me parecieron una maravilla como podéis ver es que todo 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 es con gente que puede jugar evidentemente había puestos que necesitaban hacer una cola tremenda y había puestos que no habían que hacer tanta cola incluso aquí tenemos pues los e-sports de game había e-sports de carrefour había muchos e-sports para que la gente pudiera competir y jugar en competitivo ya que el e-sport es una cosa que está en auge aquí gente también con la realidad virtual veremos que de realidad virtual había varios puestos en diferentes sitios del pabellón y aquí entramos en una de las partes tristes del evento y es la zona esta zona que es la zona de los de los videojuegos indie como podéis ver está bastante desangelada y vacía y eso la verdad es que me hizo ver que es una de las zonas una de las políticas de la empresa que está muy muy floja no puedes tener un puesto tan triste para indie para eso no pongas nada si no va a estar vivo y lleno de gente con ilusión que es lo que son los juegos indie aquí había una zona de Star Wars que me decepcionó también porque al final eran juguetrónica para jugar con drones y teniendo ahí justo a la vuelta de la esquina el Battlefront 2 pues me pareció un desaprovecho esta zona era la zona de competición principal aquí es donde la gente podía entrar incluso a jugar torneos para ganar fijaos que estaba además la entrada de esa zona de torneo estaba justo al lado de esta zona de competición que como podéis ver estaban jugando a tope al League of Legends me parece esta es la zona de las Playstation VR en la que la gente podía probar en multitud de puestos como podéis ver las gafas de realidad virtual porque evidentemente es una de las cosas que tienen las gafas de realidad virtual que si no las pruebas no sabes lo que son así que muy bien por ese lado y como os decía el tema competitivo aquí están probando el Farpoint había tanto profesional para ver los torneos como luego amateur o sea tú te podías apuntar a torneos y ganar premios ganar muchas cosas eso es otra cosa que también fue muy escasa el año pasado y hace que sea todo muy participativo fijaos las líneas de ordenadores que tenían los puestos para que la gente entrase a jugar Nintendo tenía su puesto de Nintendo Switch para que los chavales jugasen al nuevo Mario o sea realmente no había prácticamente ningún puesto en el que no se pudiese experimentar la experiencia de jugar a los diferentes videojuegos aquí nada lo único para terminar mencionar pues que estuve con con mi amigo de Javi 360 estuvimos un ratito juntos durante la breve estancia que tuvimos el domingo entre otras cosas presenciando esta entrada de cosplay y nada terminamos el video aquí con con bueno con sus amigos y ahí está de Javi 360 que pudimos estar experimentando ahí la sensación del Madrid Games Experience y simplemente como como repaso final os diré que que bueno que la verdad es que las sensaciones fueron bastante positivas sobre todo teniendo el contraste de las sensaciones del año pasado que básicamente fueron un eso un estar mirando cosas o sea era un mercadillo en el que podías ver las cosas de lejos y apenas jugar y en esta ocasión me ha sorprendido como el pabellón principal estaba todo lleno 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 todo absolutamente excepto los escenarios de League of Legends todo de de puestos para que la gente pudiese jugar e incluso competir con la posibilidad de ganar premios no sé que premios serían pero desde luego ya simplemente un aliciente para que la gente participe sí que es cierto que es un evento que tampoco da para estar tres días o sea con un día vas un día el día que a lo mejor haya eventos en la agenda más o menos interesantes pero realmente los eventos no son uno de los puntos fuertes de esta convención aquí la gente viene a participar a jugar y a pasar un buen rato con los amigos tú realmente yo no lo pude hacer porque no tuve mucho tiempo para estar por allí pero si yo me imagino que uno va con cuatro o cinco colegas te pones a la cola de uno de los juegos que vas a jugar mientras estás en la cola estás ahí de cachondeo mirando cosas hablando pasando un buen rato con tus amigos y para cuando te toca jugar todos los amigos se ponen a jugar juntos echan una partidita unas carreras o un battlegrounds o un tal y se van a otra cola luego se van a a comprar algo al mercadillo luego te vas a comer algo unos ramen o un arrocito o un trozo de pizza o no sé qué y así la verdad es que puedes pasar una jornada estupenda pero sí que es verdad que estar los tres días a quien le guste me parece perfecto pero a mí la verdad es que me parece que no tiene mucho sentido un día intenso a tope desde el principio de la mañana hasta la tarde hasta cuando cierran me parece un interesante lugar para reunión y diversión que es lo que se respiraba en el ambiente había diversión por parte de la gente así que nada más amigos esta fue mi experiencia en el Madrid Gaming Experience lamento haber tenido que ir solo porque con compañía siempre habría estado mucho mejor agradecí mucho poder ver después después de estar dando un paseo a The Javi360 y tuvimos una estancia y unas conversaciones muy muy interesantes compartiendo opiniones diversas y ahí le tengo que dar las gracias por su compañía a él y a todos sus amigos así que nada amigos hasta aquí llega el vídeo nos vemos el año que viene de nuevo en Madrid Gaming Experience muchas gracias gracias a ti a ti a ti a ti a ti a ti